Respeto a todo el pueblo indígena, Maga, Xiquel. Más por eso, la unión y la fuerza de los pueblos indígenas, ancestrales y alcaldes indígenas, aquí estamos presentes. Exigimos nuestro derecho, nuestro poder. Pobre de Guatemala, los que nos están escuchando ahora, la unión y la fuerza de todos, la podemos hacer. Así que, hermanos y hermanas guatemaltecos que nos están escuchando, la unión y la fuerza, lo necesitamos desde ya. Lamentablemente, tenemos otros hermanos que están manifestando en otros departamentos y municipios, más por eso nos encontramos aquí, en Guatemala. Y exigimos al gobierno que nos respete. Porque lamentablemente, la pobreza que contamos Guatemala, ellos son los que se están gozando, los corruptos. Ellos son los que se están alimentando cada día más y nosotros más pobres. ¡Vamos! 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 Bueno, sí, hasta todos, pues, pueblos unidos, aquí enfrentando esta situación crítica a lo que se está sucediendo en nuestro país, Guatemala. Pues, nosotros, como autoridades ancestrales indígenas, mayas, taxiqués, del área occidente, estamos rotundamente de decir un no a la Ley Montanto. También exigimos a nuestros hermanos que nos escuchan a nivel del país o en los pueblos rurales, hacemos un llamado a todos nuestros hermanos que se unen a la lucha, porque definitivamente nosotros no podemos ser escuchados mientras no hacemos estas marchas pacíficas. Por eso, en estos momentos, nosotros estamos acá reunidos, haciendo este esfuerzo para decir al pueblo que se levante, para que se haga, pues, viralizar nuestra marcha, que se haga viralizar a nivel internacional, que este pueblo sea escuchado, que nuestras leyes no sean manipuladas. Por eso, en este momento, hacemos esta marcha, que todo el pueblo sea escuchado a través de las leyes, porque estas leyes no solo serán para juegos, no serán para los corruptos, no para estos violentadores de derechos. Así que nosotros, los pueblos mayas, taxiqueles, tenemos todo ese derecho, tenemos todo ese... Hacemos este esfuerzo, por eso hacemos este llamado al pueblo de Guatemala, que se unen a la lucha, porque si no nos unamos, cada vez seríamos más pisoteados por estos ricachones. No más, pues, a la violación de nuestras leyes en Guatemala. Por eso, como tal dice el dicho, libertad que se celebró el 15 de septiembre, no para los pueblos indígenas, sino que para ellos será la libertad. Y nosotros, cada vez más, más derrotados damos. Pero no dejemos, hermanos y compañeros y vecinos nuestros, sino que unámonos a la lucha para sacar al país a un futuro mejor. Cada vez más, unámonos para que el país tenga un poco más de conocimiento. Quizá, en las áreas rurales, pues, no tenemos capacidad de manejar las leyes, pero tenemos nuestro derecho de defender. Cada vez, pues, unámonos más. Así que pueblo de Guatemala, hacemos, pues, a conocer esta marcha por todos nuestros niños, nuestros nietos, porque también la educación, ya no tenemos buenas educaciones en nuestras escuelas. Así que pueblo de Guatemala, pues, hacemos este llamado a todos, que se unen a la lucha. Por eso el pueblo maya Cachiquel dice no a la ley Monsanto. Y exigimos que también a Consuelo Porras, que se renuncie. ¡Que renuncie! ¡Que se renuncie a Coruchiches! ¡Que renuncie! ¡Que se renuncie al juez! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie a Giamatay! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que el pueblo Gautamala! ¡Que viva el pueblo Gautamala! ¡Que viva las áreas del pueblo Cachiquel! ¡Que viva el pueblo Cachiquel! ¡Fuera Yamatei! ¡Fuera Yamatei! ¡Fuera Consuelo Porra! ¡Fuera! ¡Fuera Curruchiche! ¡Fuera! ¡Fuera Juez Arayana! ¡Fuera! ¡Fuera todos los corruptos que están en el Congreso! ¡Fuera! Así es pueblo de Guatemala a nivel nacional hay protestas contra la corrupción la corrupción no solo es el robo de dinero en nuestros impuestos corrupción son los bajos salarios el alto costo de la vida la delincuencia la desnutrición crónica la migración el resultado de la corrupción de todos los gobiernos pero que Jimmy Morales y Yamatei han rebasado los límites de tanta corrupción toda Guatemala está destruida los atascos de carreteras el no mantenimiento el alto costo el alto costo de la vida la gasolina el alto costo del precio del transporte las escuelas públicas los institutos las universidades inservibles porque no dan la calidad de educación no se dan abasto para poder darle educación a toda la niñez y a toda la juventud corrupción es la renovación del contrato perenco para que se sigan robando el petróleo cuánto beneficio hemos tenido los guatemaltecos por el petróleo que se roban nada cuánto hemos recibido del oro del níquel absolutamente nada se roban el oro se roban el níquel porque el gobierno lo permite el gobierno se los regala están destruyendo los bosques están destruyendo los ríos lagos y mares están contaminando el agua Guatemala cada día se estanca en una en un país fallido por la corrupción la corrupción también es no cumplir con las leyes no tener una policía nacional civil que le dé seguridad al pueblo corrupción huevón ladrón corruptos adiós que te vaya bien el que no apoya la lucha contra la corrupción seguro es parte de los corruptos pueblo de Guatemala despierta despierta la corrupción te golpea los atascos de carretera los atascos de carretera porque no han invertido en ampliar diseñar nuevas carreteras hacer pasos a nivel adecuado en todos a cualquier hora sábado y domingo hay atascos al sur al occidente al atlántico el alto costo de la vida estar aprobando la ley Monsanto para que se pueda patentizar las semillas de empresas transnacionales y eliminar las semillas criadas de nuestro pueblo originario que nos dan el maíz el frijol el arroz el limón el tomate la cebolla para nuestros pueblos les quieren negar ese derecho y las semillas transgénicas son hechas de bacterias que van a dañar la vida hoy le toca a nuestros hermanos caminar junto a nosotros sabemos que van a ser mandados a trabajar pero si permitimos más corrupción seguirán destruyendo este país menos posibilidades de educación de un salario digno de control de precios más acceso a la educación pública no lo están negando porque los gobiernos y los empresarios los cementeros de la progreso todos esos están financiando el pacto de corruptos con Méndez Ruiz Guatemala vean todos los días pasamos acá la Aguilar Batres la Rundel la San Juan cualquier carretera son atascos entrar transitar en Guatemala es un caos porque los gobiernos no se han interesado no han invertido en poder diseñar carreteras adecuadas al crecimiento de la población y todo porque se han robado el dinero cuántas valijas se encontraron en Antigua con millones de euros de dólares de quetzales que se robó un ex ministro de comunicaciones y obras públicas cuánto se llevan los empresarios rusos con el níquel se están llevando la tierra 17 minerales valiosos hay uno que es para hacer tecnología computadoras celulares que son es un es un material especial muy escaso en el mundo y Guatemala lo tiene allá en el norte allá pero se lo están llevando con todo y tierra para otro país y extraer el jade el oro todo se lo están llevando y en donde vemos el desarrollo para Guatemala no hay porque los atascos de las carreteras vamos a escuintla para la frontera la carretera hecha pedazos porque los contratos que pagaron millonarios no lo pagaron y lo que pagaron se lo robaron las empresas y lo demás los ministerios por eso es que estamos mal por la corrupción la impunidad por ello necesitamos construir una democracia real, efectiva y participativa no una democracia como la que nos han impuesto en 1985 una democracia militar empresarial porque aquí el que manda es el CACIF el que decide es el CACIF en las municipalidades en las gobernaciones en la presidencia en el congreso manda el CACIF pagando bajos salarios a la clase trabajadora y aumentando los precios por eso es que estamos aquí para seguir luchando el pueblo llamamos al pueblo a que se una a las concentraciones a las manifestaciones CACIF rechaceamos la corrupción los bajos salarios es por la corrupción el alto costo de la vida es por la corrupción las malas condiciones son por acceso a la educación pública es por la corrupción no tener hospitales suficientes en mal estado sin medicamentos es por la corrupción estar vendiendo las riquezas de Guatemala naturales es corrupción un pueblo unido un pueblo unido la paz será vendido que exige el pueblo de Guatemala que protesta y manifiesta hoy la renuncia que le permita de los golpistas que le exijimos a la ranta de Concepto Borja que le pide a�� Godomas que le decimos a esa serpiente de Rafael Curruchiche, que le pedimos a esa ranta del juez Orellana, que le exigimos a esa ranta del juez Orellana, que le exigimos al papi, falta de corrupción, falta de tener secuestradas las instituciones del gobierno, porque quienes tienen bajo el control todo el gobierno, las municipalidades y las gobernaciones, es la estructura corrupta explotadora del casis, veamos cuántos comerciales, cuántas morenas, cuántos mueven ellos por la corrupción, y todo está mal, las carreteras no tienen señalización, las carreteras desposoladas, no hay fuentes, no hay rutas alternas, no hay autopistas suficientes, no hay una policía nacional que le dé seguridad a la vida de los ciudadanos, porque los altos mandos forman parte de las estructuras y la han corrompido, forman parte del crimen organizado, del narcotráfico, al igual que altos mandos del ejército, por eso pueblo de Guatemala, únete a la lucha contra la corrupción, porque la corrupción es el alto costo de la vida, por la corrupción la gasolina sube, por la corrupción los bajos salarios, por la corrupción el ICC funciona mal, por la corrupción no hay escuelas de calidad, no hay institutos de calidad, por la corrupción no hay hospitales de calidad, no hay centros de calidad, por eso no podemos permitir que si el pueblo ya decidió quién nos debe de gobernar, que gobierne quien votó por la mayoría, no estamos aquí por un partido, aquí estamos por nuestro país, aquí estamos por Guatemala, por la Guatemala que los políticos, los militares y los altos empresarios la han destruido y la siguen destruyendo, no es posible que la DIACO no controle los precios, no es posible que no se sancione al que le sube el precio y nada de autorización, el transporte urbano subió el doble y no hay quien lo controle, por eso estamos aquí trabajadores, estudiantes, pobladores, resistencia contra la minería, estamos con los pueblos originarios en todo el país iniciando una serie de jornadas para que renuncie esa rata de Consuelo Porras, para que renuncie esa rata de Rafael Puruchiche, para que renuncie esa rata del juez Orellana, para que renuncie esos diputados corruptos que se tienen que ir del Congreso, que son 108, que solo levantan la mano, reciben 100 mil que sale, ¿cuánto recibe usted como trabajador? tendrá un salario de 30, 40 mil mensuales, los diputados, los jueces, el presidente reciben 187 mil mensuales, más los cheques, más el dinero, como la alfonca roja que le llevaron los empresarios rusos a Yamatei, llena de dólares, llena de euros, porque se están robando los 17 minerales, en la minería del estor de níquel que lleva 17, vayan a ver, la tierra completa es la que llevan a los barcos y se la llevan, el gobierno no controla nada porque recibe millonadas constantemente, la alfombra roja fue un símbolo de la corrupción del empresariado guatemalteco y que las autoridades lo permiten, mientras el pueblo se muere de hambre, no hay trabajo, bajo salario, alto costo de la vida, la delincuencia, las extorsiones, los robos de celulares, los robos en las casas, el robo de carros, el robo de motos, y todavía la Universidad de San Carlos siendo parte de la corrupción. Buenos días, amigos y amigas de la audiencia de la Federación Guatemalteca de Escuela Radio Juan y Café Ger, estamos aquí haciendo la transmisión, cubriendo este paro nacional 2 de octubre, como ven, en este lugar justo estamos llegando en el Puente Belice, están aquí autoridades ancestrales, organizaciones, sindicalistas, autoconvocándose y también haciendo un llamado a que se sumen en este paro nacional. Como ven en las mantas, la demanda que hacen saber es la exigencia de la renuncia de Cintia Monterroso, Freddy Orellano, Consuelo Porras, Rafael Curuchichi. Estas son las exigencias que hacen las organizaciones y autoridades ancestrales que se encuentran aquí ubicados en el Puente de Belice. Vamos a seguir escuchando las demandas y posiciones de las organizaciones. ¡Que renuncie! rata del juez Orellana. ¡Que renuncie! Pueblo, únete a la lucha contra la corrupción. La corrupción a todos nos está destruyendo. Por la corrupción, el alto costo a la vida. Por la corrupción, el alto costo a los combustibles. Por la corrupción, los atascos en las entradas de los departamentos. Guatemala, ¿cuántas horas hacemos para ingresar? Gran tiempo. Y eso nos lo transmiten al precio del pasaje, al gasto de gasolina, lo que afecta nuestra vida y nuestra economía. Estamos aquí para seguir luchando. Renunciar a la victoria jamás porque tenemos derecho a una vida digna. A que los niños, a que nuestros niños y la juventud tengan educación, trabajo y salario digno. Derecho a la salud. Por eso estamos aquí. Porque un pueblo unido jamás será vencido. Porque un pueblo unido jamás será vencido. Porque un pueblo con hambre es un pueblo sin paz. Porque un pueblo con hambre es un pueblo sin paz. Porque un pueblo con funcionarios corruptos es un pueblo sin paz. porque un pueblo con funcionarios corruptos es un pueblo sin paz. Así es pueblo de Guatemala que tenemos que defender la poca democracia que nos queda, ya que estos corruptos saben de todas las atrocidades que han venido cometiendo y por eso es de que hoy han llegado al extremo de empezar a producir este golpe de Estado. Por eso es de que hoy no podemos quedarnos callados y calladas y exigir a estos corruptos que renuncien especialmente a la fiscal especial Consuelo Porras. Exigimos que renuncie porque ellos son la cara visible de la corrupción porque sabemos claramente que estos solo responden a los intereses de las empresas y de todos los corruptos. Es por eso que hoy nos obligan a estar en las calles para manifestarlos y oponerlos para decirles claramente que no vamos a permitir este golpe de Estado porque un país democrático, un Estado de Derecho, debe ser el respeto, la igualdad y la justicia para todos y los pueblos originarios venimos padeciendo de tanta corrupción y de tantos males que han implantado en nuestros pueblos. Es por eso que hoy no podemos permitir que pasen estas leyes como la ley Monsanto que viene a denigrar la salud y la vida de todos los guatemaltecos. Es por eso que hoy estamos acá en las calles y sabemos, pueblo de Guatemala, que los responsables de esto que se está produciendo en el país son la fiscal Consuelo Porras del Ministerio Público como también del juez Orellana y como también de este Rafael Curruchiche. Ellos están propinando un golpe de Estado y no vamos a permitirlo. Es por eso que hoy estamos denunciando públicamente y exigiendo que renuncie la Consuelo Porras porque parte de esta corrupción es el alto costo de la vida, el desempleo, el que no hagan medicinas en los centros de salud porque ustedes se dan cuenta que el pueblo de Guatemala padece de enfermedades y que con esta el virus se enriquecieron a costillas de la salud del pueblo de Guatemala. Es por eso que estamos hoy acá denunciando públicamente todo esto que viene cometiendo especialmente la fiscal del Ministerio Público Consuelo Porras. Y es por eso que hoy exigimos la renuncia de la fiscal Consuelo Porras como también del señor Curruchiche, como también que renuncie el juez Orellana, ya que ellos son los que vienen propiciando este golpe de Estado. Y hoy nos obligan a estar acá en las calles para decirles que no vamos a permitir que exigimos el respeto de nuestros derechos, que respeten la voluntad del pueblo de Guatemala que se dio en las urnas el 20 de agosto. ¡Gracias! Al pueblo de Guatemala les decimos ¡Únase a la lucha! Al pueblo de Guatemala les decimos ¡Únsate a la lucha! Así es compañeros, autoridades ancestrales y organizaciones que hoy nos están acompañando. Estamos exigiendo que respete el derecho del Estado El derecho del Estado que tenemos como guatemaltecos Que verdaderamente nos han disociado El Ministerio Público La señora que se llama Consuelo Corras Ya no tiene dignidad El pueblo de Guatemala Ya no estamos de acuerdo de su actuar Hay hermanos guatemaltecos en redes sociales Se están manifestando también Hay una de los guatemaltecas decía ¿Por qué ahora dicen que hay mucho tráfico? O se está haciendo un caos de tráfico Pero el Estado de Guatemala nunca ha hecho algo Todos los días en la ciudad capital es un caos Todos los días a partir de las 2 de la tarde Hasta 8 de la noche La ciudad capital siempre es un caos en el tráfico Pero hoy como Guatemala estamos diciendo De que tenemos que defender el derecho de nuestros pueblos Hoy, el día de hoy El pueblo de Guatemala Sabe de que hemos elegido O hemos decidido en las urnas Ya basta ya la corrupción La impunidad Sabemos muy bien Que los opositores Por ejemplo Los partidos políticos tradicionales No están de acuerdo Que ellos perdieron en las urnas Nosotros como Guatemala Tenemos derecho Como ciudadanos Tenemos derecho y la obligación De defender este Guatemala Nuestro territorio Tenemos derecho a defender Y como guatemaltecos Tenemos esa obligación De defender este Estado Que se llama Guatemala Pedimos a los guatemaltecos Que se unan a la lucha No solo manifestarnos en las redes sociales No solo manifestar nuestro descontento Tenemos que salir en las calles Hacer marchas pacíficas Concentraciones pacíficas En contra de la corrupción Sabemos que todos Tenemos un trabajo Nosotros Las autoridades ancestrales Que estamos acá presentes Hemos dejado nuestro trabajo Para venir a manifestar Yo sé que todos Sabemos que todos Tenemos un Un acción laboral Pero es necesario Salir en las calles Para manifestar nuestro descontento Ahora Lamentablemente Ninguna institución pública Está dispuesta a defender El derecho El derecho constitucional De nuestro país El ministerio público Totalmente cortada La corte de constitucionalidad No decide Donde está Y así Decimos nosotros No sabemos Cuál será su decisión Y solicitamos A la corte de constitucionalidad Que se pronuncie Que trabaje por un estado De derecho Que trabaje por la constitución Hermanos y hermanas Tenemos una constitución hermosa Una constitución hermosa Donde manifiesta Todos los derechos De los guatemaltecos Pero lamentablemente No ha sido Respetada La constitución Política de la República Por esa razón Estamos acá Estamos saliendo De las calles Para decir Ya no Ya no más Ya basta la corrupción Ya basta El saqueo Del arca del estado El presidente Yamatei No se ha pronunciado Le decimos A Yamatei Que no sea cobarde Que defiende La unidad De nuestro país A Yamatei Que no sea cobarde Que salga A defender El derecho común De nuestro pueblo Nuestro pueblo Guatemala Si no hacemos Si no nos levantemos Nadie Viene A defender Nuestro derecho A todos Los guatemaltecos Y guatemaltecas Les invitamos A unir Nuestra fuerza Invitamos A unir La fuerza Para que todos Y todas Podamos exigir Que renuncie A Consuelo Porras Porochiche Y otros magistrados Que están En contra De nuestro país Que viva Guatemala Que viva Guatemala Que viva Fuera Corochiste Fuera Fuera Consuelo Porras Fuera Que renuncie a Yamatei Que renuncie Que renuncie a Yamatei Que renuncie Que renuncie Buenos días, acá estamos nosotros presentes, los pueblos indígenas, las autoridades ancestrales y las organizaciones sociales acá en la capital, estamos luchando, acá estamos en las calles para defender la democracia, para defender el Estado de Derecho, para defender nuestra Constitución Política de la República. No queremos que un Ministerio Público le siga expresionando la Constitución Política de la República. Si estamos en un país democracia, tenemos que respetar nuestro derecho constitucional. Nosotros los pueblos indígenas, el pueblo de Guatemala, tenemos que hacer derechos constitucionales donde nos dicen que tenemos que defender la democracia. Seguimos transmitiendo desde aquí, del Puente Belice, a autoridades ancestrales del Departamento de Guatemala, sindicalistas, organizaciones, colectivos se hacen presentes para exigir la renuncia de Consuelo Porras, Cintia Monterroso, Freddy Orellana, Consuelo Porras, Rafael Curruciche. Esas son las principales demandas que tienen las autoridades ancestrales del Departamento de Guatemala, pero también de organizaciones y colectivos que se encuentran en este Paro Nacional 2 de Octubre, ubicada aquí en la carretera del Atlántico, justo en el Parque, en el Puente Belice. También vemos unas mantas, ¿verdad? Basta ya, el pueblo soberano eligió resistencia a la puya, también San José el Golfo, la resistencia pacífica de la puya. Se hacen presentes también a este Paro Nacional. Vemos también personas ahí con personas cristianas, también se hacen presentes. Vemos aquí otra manta que dice no a la ley Monsanto. Desde la región metropolitana, los pueblos indígenas, Pocomá y Cachiquel, rechazamos rotundamente la ley Monsanto, que busca privatizar nuestra semilla nativa. Estas son las principales exigencias de autoridades ancestrales, colectivos y organizaciones sindicalistas que están aquí presentes, justo en el Puente Belice, dirigiéndose hacia, justo en la calle Martín, ¿verdad? Todavía, según información de las autoridades ancestrales y organizaciones que se van a, se están dirigiendo a la sexta avenida, que pasarán por el Tribunal Supremo Electoral, y luego se dirigen a la Corte de Constitucionalidad. Esas son las informaciones que tenemos en estos momentos. Sigan la transmisión de la Federación Guatemala Teca de Escolas Radiofónicas, que nos encontramos en el Paro Nacional 2 de octubre, en el Puente Belice. Por los expresidentes que han bajado, por los exmilitares, solo han llevado golpes al Estado.